No dudaron en elevar una queja para mostrar su horror ante los crímenes que tan impunemente se estaban cometiendo a lo largo y ancho del país. Lenin no tuvo en cuenta sus razones. Aseguró que se hallaban inmersos en la primera etapa del proceso de liquidación física de la burguesía, el momento caótico de las venganzas populares. Sería una operación tan brutal y dolorosa como imprescindible para lograr el objetivo de alcanzar el ideal comunista. Tan brutal y dolorosa como un difícil parto o una complicada extirpación de un órgano enfermo, pero así de imprescindible. Los bolcheviques habían iniciado una guerra de exterminio contra la burguesía y las clases pudientes de cualquier tipo, y quien no fuera capaz de soportar la crueldad de esta primera etapa no merecía llamarse a sí mismo bolchevique. En un lugar meterán a la cárcel a una docena de ricos, a una docena de delincuentes, a una docena de obreros que eluden el trabajo, afirmó Lenin. En otro lugar los pondrán a limpiar letrinas. En un tercero, tras pasar un tiempo en la cárcel, les harán llevar etiquetas amarillas para que la gente sepa que son perjudiciales y pueda vigilarlos. En un cuarto, fusilarán a uno de cada diez vagos. Cuanta más variedad mejor, porque sólo mediante la práctica se pueden identificar los mejores métodos de lucha. La implantación Lenin había interiorizado la idea de que un régimen socialista no podía establecerse con éxito y de forma duradera sin recurrir al terror, un terror que definía como implacable y destructor y que comenzó comportándose de manera caótica hasta terminar siendo dirigido por la fría burocracia estatal. Desde el gobierno se llamó a la guerra a muerte contra los ricos, los holgazanes y los parásitos. Había que limpiar la tierra rusa de todos los piojos, de todas las moscas carroñeras, de todos los malditos ricos y gente semejante. Era una guerra sin reglas conducida por un pueblo extraordinariamente susceptible de ser manipulado hasta llegar a hacer cosas verdaderamente terribles. En cada pueblo, barrio o aldea surgieron tribunales revolucionarios formados por iracundos campesinos y soldados bolchevisados sobre quienes recayó la responsabilidad de administrar la mal llamada justicia popular contra quien considerasen contrarrevolucionario. El mero hecho de tener manos finas y suaves era un indicativo de pertenencia a la clase acomodada y en consecuencia de ser un contrarrevolucionario, culpa que en su mayoría pagaban con la vida. Los asesinatos masivos, las torturas públicas jaleadas por los miembros de la Guardia Roja, en las que participaban anónimos ciudadanos para descargar su rabia secular contra los adinerados, se transformaron en una práctica habitual en la Rusia rural.